Hey, ¿cómo están todos? Estamos aquí en Noticias of WTF y hoy estamos a miércoles 11 de enero del año 2017 y tenemos 4 noticias en un mismo video. Vamos con la primera que nos trasladamos a nuestro país. La cofre de Preece inició una investigación para analizar el kit luego de que los padres de familia han expresado su indignación por su contenido y llamó a boicotear el producto pues dice que los animales no son juguetes. Los usuarios también consideraron que el juego de biología incluye accesorios punzocortantes y químicos que pueden poner en riesgo la salud de los menores. Como el bisturí y diversos accesorios para diseccionar a la rana conservado en formol. Pues la dependencia indicó que no pretende generar una alarma pero recomendó a los padres de familia no adquirir por el momento el kit por el riesgo que existe de que los menores ingiera accidentalmente el formol. Porque es relativamente tóxico hasta el momento el producto no ha sido retirado del mercado y será la dependencia que va a encargar determinar si el kit incurre en algún tipo de falta. Y hay un video de eso si quieres verlo te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente que nos traslamos a Filipinas. Resulta que el presidente Rodrigo Duterte pidió a las agencias gubernamentales que asegure el acceso gratuito a anticonceptivos para 6 millones de mujeres que están en pobreza. Y lo que hizo con un propósito ridículo pues la medida que esperan cuente con la oposición de la iglesia y del grupo Pro Vida. Pues la medida para hacer que los anticonceptivos estén disponibles y asegura que se cumplen todas las necesidades de planificación familiar pues resulta que esto lo que hace es para reducir la pobreza. Eso es lo que dice el secretario de planificación económica Ernesto Pernia. El objetivo es recortar la tasa de pobreza del 21.6% que era del 2014 en un 14 o 13% cuando termine su mandato en el año 2022. La orden ejecutiva firmada por Duterte el lunes incluye que 2 millones de mujeres pobres sin acceso a medidas anticonceptivas deberá tener acceso a ellas para el 2018 y el resto después. A ver que opinan de esto déjenme en los comentarios. Vamos con la siguiente que nos trasladamos a Surge en Suiza. Resulta que durante la entrega de los premios The Best que es organizado por la FIFA denunció el robo de 6 relojes de la marca Hublot destinado a un grupo de ganadores de la estrategia entregada por primera vez. Pues ya sabes que el presidente de la FIFA y Gianni Infantino justificó la expansión del mundial pues es global más que en Europa y Sudamérica. Según lo confirmó un beso de la FIFA, la policía ya investiga las grabaciones de las cámaras de seguridad en estos estudios donde se realizó la gala. Cada uno de los relojes sustraídos vale 100 mil dólares cada uno según consiguió el diario Marca. Los futbolistas premiados recibían un reloj modelo Big Bang Football pero ante todo ante el robo que se le ha entregado unos modelos diferentes. Y vamos con la última porque es una noticia muy fuerte que nos trasladamos a Tailandia. Resulta que un video subido a internet ha causado polémica. Resulta que aprecia la cabeza de un pequeño cocodrilo que lo acaba de decapitar. Lo más sorprendente es que se aprecia como la mandíbula sigue abriéndose y cerrándose varias veces. Se ve que los músculos de estos reptiles pueden realizar movimientos involuntarios aún después de haber sido separado de su cuerpo. Si quieres verlo porque es demasiado cruel y fuerte te dejo en la descripción. Y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó por favor dale like o haga favoritos. Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal de secundario. Sígueme en Twitter que es arroba davidportala. Y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos. ¡Gracias!